Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a este programa. La participación hoy en esta noche por parte de Sonido, Payaso. La participación de Sonido, Pancho. Esta noche para ustedes, Sonido, Amistad. Y bueno, pues la participación de uno de los sonidos grandes de México, desde la colonia Romero Rubio. El señor Arturo Heras, el titán de la salsa. Sonido, la tinfania. Vamos a darle la cordial de las bienvenidas a todos ustedes y de antemano que todos ustedes la estén pasando súper, súper de especial. Y vamos a iniciar con ritmo y sabor esta noche, con Sonido, Amistad. Y esperando que de antemano todos ustedes la pasen súper, súper, súper de especial. Iniciamos. Esto es Sonido, Amistad. Vamos a bailar a ritmo de salsa. Se llama y se titula La Salsa, La Salsa Rara. Y dice, y dice. Aquí iniciamos, jóvenes. Buenas noches. Se llama La Salsa Rara. La Salsa Rara. Aquí iniciamos esta noche. Bienvenidos. Ustedes se diviertan. Viste la jungla. Se llama La Salsa Rara. La Salsa Rara. ¡Rico! ¡Sabor! ¡La salsa rara! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Ahí está para el sonido Tongo! ¡Esa noche! ¡El amigo Congo! ¡Se llama la salsa rara! ¡Ahí está para el sonido Mega Estéreo! ¡Nevallor! ¡Para el amigo Puni! ¡Mito Cayo! ¡Ahí está para el sonido Congo! ¡Para el amigo Luis! ¡Que no está bailando el güey! ¡Ahí está para el sonido Príncipe Latino esta noche! ¡Y sonido sonorítmico! ¡El amigo José! ¡Ahí está para la fera! ¡Siga, siga! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Estamos calentando motores! ¡Iniciamos de abajo hacia arriba! ¡Gracias al amigo Jaras por habernos hecho la invitación esta noche! ¡Fueron uno de los grandes! 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 Sonido, la amistad Ahí está para el amigo Víctor Sonido, sensación Caracas Dice Otro cachito para la pera Dice Ahí está para toda la gente de Ciudadesa La gente de Atizapán de Zaragoza La gente de Tacubaya Un saludo muy especial para Sonido Potencia Cubana Hasta allá, hasta Ciudad Mesa Sonido Potencia Cubana Juan Carlos Vázquez Y para Sonido Fascinación Que no vino porque me pegaron al güey Ritmo Sabor Ahí está para el club Son poquitos Ahí está para el amigo Moreno Ahora sí se vino de blanco para que lo vieran Música 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 Música